Mi nombre es Pablo Gandoy Garcés, mi nick es Gandoy, tengo 19 años y desempeño la función de analista en Vinkeso. Pues el juego lo empecé a conocer sobre todo porque jugaba antes a Clash of Clans y hasta que oí hablar de competitivo y me gustó la función que desempeñaban los analistas en otros juegos y me gustó llevarla a cabo en Clash Royale hasta que llegué a la cantera de Team Queso y haciendo pruebas y demás llegué al canoficial. Es muy importante que poco a poco no solo salgan ligas de equipo, este tipo de programas individuales también es muy importante. Individualmente va a dar muchas oportunidades a los jugadores para que los equipos les puedan fichar y contar con ellos porque al final todo este tipo de programas siempre va a haber algún staff del equipo que los vea y sepa el desarrollo de cada jugador y lo tenga en cuenta. Análisis de equipo, conocer los impas que suelen hacer, saber los mazos por ejemplo que te pueden jugar después de haber hecho un ban, toda esta información tenerla presente. Aparte de eso es muy importante también saber sacar estadísticas con páginas de Excel, páginas de cálculo. Lo más importante es ser constante en tu trabajo. Si poco a poco te vas informando de cuándo los equipos buscan posiciones de analista, contactar con ellos, hacer lo mejor que puedas y tener en mente ir mejorando tu método de trabajo, ir añadiendo métodos innovadores y poco a poco es lo que va caracterizando como tu mejora. Gracias por ver el video.